Así es, en efecto, una muy lamentable noticia, un suceso que aconteció la tarde de este miércoles en la localidad de Palmar. Nos encontramos precisamente en el cuarto. Vean ustedes las imágenes que les vamos a mostrar. Desde acá, al parecer, inició el juego, rápidamente consumió toda la vivienda de doña Alicia Madrigal y Reinaldo Angulo. Ustedes pueden observar, posteriormente vamos a mostrarles acá también imágenes. Vean ustedes prácticamente los muebles, todo, las camas, todo quedó prácticamente en nada. El incendio se propagó muy rápidamente, como ustedes pueden apreciar, la cocina y la rápida acción de los bomberos permitió, como pueden ver ustedes al fondo, que el juego no se propagara hacia otras las viviendas que se encuentran en la parte detrás, ni tampoco con las viviendas que están colindando. Ahí ustedes pueden observar, precisamente una de las viviendas de lado es de madera. Vamos a mostrarles por aquí también parte de cómo quedó la vivienda. Este es exactamente el baño. Vean ustedes cómo quedó el baño de estos vecinos de Palmares y ni qué decir de la parte de la sala y la cocina. Como ustedes pueden ver, por este sector, todo. Ellos perdieron absolutamente todos los muebles, los sillones, la pantalla también. Prácticamente se quedó esta familia, doña Alicia Madrigal y Reinaldo Angulo, sin nada. Pero qué dice precisamente una familiar de lo que aconteció esta tarde. Escuchemos. Ellos estaban haciéndose un café y vieron humo en un cuarto de la casa y buscaron ayuda, llamaron a los vecinos y la verdad no se pudo hacer nada. El fuego fue arrasador, increíble. Explosión y todo en los vidrios. No quedó absolutamente nada. Nada quedó. Ni ropa, nada. Nada que sirviera. ¿Y a qué hora más o menos fue eso? Hace, no sé qué hora es. Hace como a las tres. ¿Y dentro de la casa habían cuántas personas? Cinco personas. Pero gracias a Dios todas no resultaron heridas. Sí, se pudieron salir, claro que sí. Pero de ahí no quedó absolutamente nada. Todo quedó deshecho por el fuego. Y es que también los vecinos están muy consternados. Ellos trataron de colaborar en todo lo posible. Y ahora ellos dicen que estamos en una época, un mes, donde se trata de ayudar mucho. Y es que por esa razón hacen un llamado a toda la población, a todos a unirse, a colaborar con esta familia Madrigal Angulo de la comunidad de Palmares. Escuchemos a uno de estos vecinos. Yo estaba en mi casa cuando pasó en ese momento eso. Yo conozco muy bien a la muchacha. Cuando vi a la niña llorando, vi a la señora muy afectada cuando estaba sentada allá donde está aquel vehículo. Sí, es algo muy, 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 muy en ese momento. Y a ver si me dejan decir unas palabras. Vea, gente de Pérez de León, ocupamos en ese momento. Que nos ayuden con esta gente porque algo van a perder. La Navidad por un, no sé, por un, algo que no, que no, algo que, muy, muy pequeño. Pero vamos, gente de Pérez de León, por favor, ayúdenos con la vivienda. Nuevamente les vamos a reiterar el número telefónico al cual usted puede colaborar con esta familia de Alicia Madrigal y Reinaldo Angulo. El número telefónico es el 8793-1654. En este momento usted lo puede observar en pantalla. Llame a ese número telefónico. Colabore con esta familia de Palmares de Pérez de León que hoy se quedaron sin vivienda debido a una situación, un suceso que se presentó. Ellos quisieran tener también una Navidad muy feliz. Usted puede colaborar. Nuevamente les reitero el número telefónico 8793-1654. Lo dejamos con algunas imágenes precisamente de lo sucedido, de todo lo que perdió esta familia generaleña. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.